EL CONDUCTOR DE LA ERA LA HORA PICO, 8.45 DE LA MAÑANA Y EL TREN VIAJABA DE SPRING VALLEY A NEW YORK. LOS TESTIGOS Y LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD REGISTRARON LA VELOCIDAD CON LA QUE VIAJABA EL TREN JUSTO AL ENTRAR A ESTACIÓN DE HOBOKEN SU ÚLTIMA PARADA. ESTE INGENIERO QUE SE ENCONTRABA EN LA ESTACIÓN DICE QUE LA VELOCIDAD EN LA QUE VIAJABA EL CONDUCTOR NO ERA LA NORMAL PARA INGRESAR A UN PARADERO DE TRENES EN LAS QUE HAY PERSONAS EN LA PLATAFORMA Y EL TREN TIENE QUE PARAR. ASÍ QUEDÓ LA ESTACIÓN DESPUÉS DEL IMPACTO POR EL PRIMER VAGÓN. PEDAZOS DE CONCRETO QUE CAYERON DEL TECHO, METAL RETORCIDO, CABLES DESPRENDIDOS Y DECENAS DE PERSONAS HERIDAS SOBRE TODO EN EL PRIMER VAGÓN. EL CONDUCTOR DEL TREN ESTÁ COLABORANDO CON LAS INVESTIGACIONES. ÉL ES UNO DE LOS HERIDOS. QUE AUNQUE SE PERDIÓ UNA VIDA Y UNA VIDA ES DEMASIADO, LA REALIDAD ES CUANDO HEMOS VISTO EL IMPACTO DEL ACCIDENTE, LE DAMOS GRACIAS A DIOS QUE NO SE PERDIERON MÁS VIDAS. VARIOS DE LOS TESTIGOS DIJERON QUE EL IMPACTO A ALTA VELOCIDAD FUE CONTRA UNA BARRERA AL FINAL DE LA VÍA DE LA ESTACIÓN DE HOBOKEN Y FUE TAN FUERTE QUE PARTE DEL TREN VOLÓ UNOS 30 PIES Y TUMBÓ UN PEDAZO DEL TECHO. PENSAMOS QUE ERA UNA BOMBA, PERO YA. LUEGO VIMOS A MUCHOS HERIDOS SACANDO A LA GENTE, A MUCHOS HERIDOS Y HASTA QUE SAGAMOS TODAVÍA SEGUIEN SACANDO A MUCHOS HERIDOS. LAS AUTORIDADES INFORMARON TAMBIÉN QUE TODAS LAS OPERACIONES DE RESCATE DE VÍCTIMAS TANTO EN EL TREN COMO EN LA ESTACIÓN YA TERMINARON Y QUE SE ESTÁ INVESTIGANDO LA CAUSA DEL FATAL ACCIDENTE. VA A IMPACTAR MUCHOS PERSONAS QUE USAN ESTAS LÍNEAS PARA PODER TRABAJAR EN NUEVA YORK, Y ES UNA DE LAS ARTERIAS MÁS IMPORTANTES DE TRANSPORTACIÓN. LA PERSONA QUE FALLECIÓ ESTABA EN UNO DE LOS ANDENES DE LA ESTACIÓN POR LO QUE LA ESCOMBRO PUDO HABER SIDO LA CAUSA DE LAS HERIDAS QUE LE PROVOCARON LA MUERTE. HOBOKEN ES LA QUINTA ESTACIÓN DE NUEVA JERSEY CON MÁS TRÁFICO DE USUARIOS DEL ESTADO. ES UTILIZADA POR MÁS DE 50.000 PERSONAS DIARIAMENTE. LOS AGENTES FEDERALES DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PRECISAMENTE ACABAN DE DECIR QUE UNA DE LAS DIFICULTADES SERIAS QUE HAN TENIDO PARA HACER SU TRABAJO ES QUE PRECISAMENTE SE ENCUENTRA TODAÍA DENTRO DE LOS ESCOMBRO DENTRO DEL TECHO Y LA CÚPULA DE LA ESTACIÓN DE TREN DE AQUÍ DE HOBOKEN QUE TIENE MÁS DE 100 AÑOS. HA LLOVIDO TODO EL DÍA Y EN PARTE LA PREOCUPACIÓN ES LA PRESENCIA DE ASBESTOS. POR ESO ES QUE NO HAN PODIDO AVANZAR MÁS CON LA INVESTIGACIÓN. TODAÍA LOS DOS TEMAS CENTRALES AQUÍ SE TRATA DE QUE FUE UN ERROR HUMANO O QUE TAL VEZ FUE OTRA RAÓN QUE TODAÍA CONFIRMÓ EL NOMBRE DE LA ÚNICA PERSONA QUE PERECIÓ SE TRATA DE FABIOLA VITAR DE CRUNE UNA MUJER DE 34 AÑOS DE EDAD QUE MURIÓ EN LA PLATAFORMA DE LA ESTACIÓN DE TREN. SE CONOCE JORGE QUE ELLA ACABBA DE DEJAR A SU PEQUEÑO NIÑO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE AQUÍ DE HOBOKEN Y SE ENCONTRABA EN LA PLATAFORMA DIRIGIÉNDOSE A NUEVA YORK. SU ESPOSO SE ENCONTRABA FUERA DE LA CIUDAD, YA HA SIDO NOTIFICADO Y ESTÁ EN CAMINO A NUEVA JERSEY. REGRESO CONTIGO, JORGE. BLANCA ROSA, GRACIAS.